Nunca es leal ni fiel a los datos que son reales, como es el caso de previsión de crecimiento por parte de España, en el que ya varios organismos le han llevado la contraria y estiman muy a la baja sus previsiones. No es viable mientras no se cree empleo. Si no se cree empleo, las pensiones ni se van a revalorizar y encima se van a perder, porque no habrá cotizantes para mantener esas pensiones. Recordemos que somos los que trabajamos ahora los que pagamos a los pensionistas de hoy y mañana nos tendrán que pagar nuestros hijos nuestras pensiones, que ese es otro problema, el problema de la natalidad. No se ha puesto en el foco el problema de la natalidad de España, tan solo la Comunidad de Madrid con la presidenta Ayuso ha tomado medidas para ayudar al fomento de la natalidad. Y yo lo digo, mientras este sistema no lo retome un gobierno serio, como puede ser el de Núñez Feijóo, del Partido Popular, como ya lo demostró con el pacto de Toledo, revalorizando las pensiones y garantizándolas, es imposible mantenerlas.